Centro de gravedad de este triángulo resalta a simple vista, es el alma humana. Esa alma sufre y queda la parte muy humana en nosotros, o sea Tiperet, que coincide con el causal. A este triángulo se le denomina también Triángulo del Hijo, encontramos ahí que el Cristo Cósmico, Biná suele manifestarse a través del alma humana, el Tiperet, de la Kábala hebraica. Resulta muy interesante el tercero triángulo, el Triángulo Mágico, formado por la mente, o sea, Netsa, el cuerpo astral Jod y el cuerpo etérico, es decir, Yesodo Principio Básico Sexual de la Vida Universal. ¿Por qué se le llama Triángulo Mágico? Porque indudablemente es en los reinos de la mente, de la astral y hasta en los clipos o mundos infiernos, en donde uno ejerce la alta magia. No hay duda de que en Netsa, podemos nosotros encontrar la magia hermética, y en, Jod, la magia natural. Otros autores piensan diferente, creen que en Netsa, el mundo mental, está la magia natural. Tengo que disentir con ellos en este sentido, porque resulta que la mente propiamente dicha, es mercuriana, hay autores que no están de acuerdo con mis conceptos, suponen que es venusiana, lamento disentir con esa clase de conceptos, pues cualquiera puede darse cuenta que la mente es mercuriana. Así pues, la magia hermética hay que identificarla con mercurio, en la mente y en cuanto a la magia natural, magia ceremonial o ritualista, etc., podemos encontrarla en el mundo astral, en el cuerpo astral. ¿Dónde encontraremos el centro de gravedad del triángulo mágico? Obviamente, se lo encuentra en el sexo, porque de ahí viene el nacimiento, la muerte y la regeneración. Todo gira a través del sexo, es decir, el tercer triángulo tiene como centro de gravedad el sexo, o sea, Yesor, que es la fuerza del tercer logos, la potencia sexual. De esta manera hemos encontrado que hay tres centros de gravedad básicos en todo este árbol de la vida. En el primer triángulo es Keter, el viejo de los siglos, el centro de gravedad del primero logos. En el segundo triángulo Chokmá, el Cristo cósmico, el segundo logos tiene su centro de gravedad en el alma humana, Tiperet. En el tercer triángulo, se convierte Gesode en el centro de gravedad del Espíritu Santo, el tercero logos. Es mediante la fuerza sexual que surge la vida, que surge el cuerpo físico y que surgen todos los organismos que tiene vida. Malkuth, ya es el mundo físico, que no podría existir sin la presencia del sexo, puesto que somos hijos de un hombre y una mujer. Así pues Gesode es el fundamento del tercero logos, centro donde gravita la fuerza sexual del tercero logos. Los árboles del Edén son dos. El árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal, es el sexo y este árbol del conocimiento está representado por los órganos sexuales. El árbol de la vida es el ser y está representado en nuestro cuerpo físico por la columna espinal. Toda verdadera doctrina cultural tiene que estudiar detenidamente estos dos árboles. Porque el estudio de un árbol y con el olvido del otro, da un conocimiento incompleto, que es inútil. ¿De qué sirve estudiar al ser si desconocemos el sexo? Ambos árboles son del Edén y hasta comparten sus raíces. Estas son las dos grandes columnas torales de la logía blanca. Sabiduría y amor. La sabiduría es el árbol de la ciencia del bien y del mal y el amor es el árbol de la vida. En el Antiguo Egipto se estudiaba a fondo la doctrina de los dos árboles. La sombra fatal del árbol de la vida es el yo. La sombra fatal del árbol del conocimiento es la fornicación. La gente toma las sombras por la realidad. El que acaba con el proceso del yo, realiza al ser en sí mismo. El que acaba con la fornicación se convierte en un Cristo. Y también le impuso Jehová Dios este mandato al hombre. De todo árbol del huerto puedes comer hasta quedar satisfecho. Pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo no debes comer de él, porque el día que comas de él positivamente morirás. Génesis 2. 16-17. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Después dio de él a su marido cuando él estuvo con ella y él empezó a comerlo. General 3. 6. Y pasó Jehová Dios a decir, Mira que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros al conocer lo bueno y lo malo, y ahora para que no alargue la mano y efectivamente tome fruto también del árbol de la vida y como ahí viva hasta tiempo indefinido. De modo que expulsó al hombre y situó al oriente del huerto querubines y la hoja llameante de una espada que daba vueltas continuamente para guardar el camino del árbol de la vida. Gén 3. 22-24. Si el hombre hubiera podido comer de los frutos deliciosos del árbol de la vida, entonces tendríamos ahora dioses fornicarios. Esa hubiera sido la maldición de las maldiciones. El sacrificio más terrible. Lo imposible. La espada flamígera de la justicia cósmica, se revuelve encendida, amenazadora y terrible, guardando el camino del árbol de la vida. De la corona sepivótica. Padre, Hijo y Espíritu Santo nació el íntimo. El íntimo está envuelto en seis vehículos inferiores que se compenetran formando el hombre. Todas las facultades y poderes del íntimo, son los frutos del árbol de la vida. Cuando el hombre regrese al Edén, por el mismo camino que salió, podrá comer de los frutos del árbol de la vida. Entonces podrá ver a Dios cara a cara sin morir, el rayo le servirá de cetro y las tempestades de alfombras para sus pies. Existen diez oleadas de vida que se penetran y compenetran sin confundirse, esas diez emanaciones eternas son los diez sepidotes de la cábala, las diez ramas del árbol de la vida. Ahora comprenderemos por qué Dios puso diez dedos en nuestras manos. Los doce sentidos del hombre, siete chakras o iglesias más cinco sentidos físicos igual doce, están relacionados con nuestra columna espinal. La columna espinal es el exponente físico del árbol de la vida. Los doce sentidos, son los frutos del árbol de la vida. Capítulo 55. Los sepidotes. Los diez sepidotes de vibración universal emanan del Ainshop, que es la estrella microcósmica que guía nuestro interior. El real ser de nuestro ser. Se habla de los diez sepidotes, en realidad son doce. El Ainshopaur, es el once, el Ainshop, es el doce y su antítesis tenebrosa el abismo. Sepidote, nombre, atributo, cuerpo cabalístico cristiano. 1. Keter, ajot, a, kadosh. Sebafines, corona suprema. Padre. 2. Chokmá, opanim, querubines, sabiduría, hijo. 3. Biná, aralim, tronos, inteligencia, espíritu. 4. Chesed, asmalim, dominaciones, amor, íntimo. 5. Jebura, serapim, potestades, justicia, alma divina. 6. Tiperet, malachim, virtudes, belleza, alma humana. 7. Netsá, elohim, principados, victoria, cuerpo mental. 8. Jod, ben y elohim, arcángeles, esplendor, cuerpo astral. 9. Gesor, cherugim, ángeles, fundamento, cuerpo vital. 10. Malkut, ischim, iniciados, el reino, cuerpo físico. Son doce esferas o regiones, que se penetran y compenetran mutuamente, sin confundirse. Las doce esferas gravitan en el átomo central del signo del infinito. En esas doce esferas se desenvuelve la humanidad solar. Ya habíamos dicho que el signo del infinito se halla en el centro de la tierra, en su corazón. Los sepirotes son atómicos, los diez sepirotes pueden reducirse a tres tablas. 1, tabla del cuanta de la energía radiante que viene del sol. 2, tabla de los pesos atómicos de los elementos de la naturaleza. 3, tabla de los pesos moleculares de los compuestos. Esta es la escala de Jacob, que va de la tierra hasta el cielo. Todos los mundos de conciencia cósmica se reducen a tres tablas. Un sepirote no puede ser comprendido en una sola región pues su naturaleza es cuádruple. Por eso los cabalistas se expresan claramente al decir que hay cuatro mundos. 3, tabla de los espirotes de la forma se encuentran en el pilar de la severidad, Binah, Jeburah, Job. Tres sepirotes de la energía se encuentran en el pilar de la misericordia, Chokmah, Chesed, Nezah. Y entre esos dos pilares está el pilar del equilibrio, donde están los distintos niveles de conciencia, Keter, Tiperet, Gesor, Malkut. Los diez sepirotes conocidos, devienen de Sepirah, la madre divina que reside en el templo corazón. Yo es el mantrán de la madre divina y son diez las emanaciones de la Prakriti, es decir, los diez sepirotes. Keter es el padre en nosotros, un hálito del absoluto para sí mismo profundamente ignoto. Keter es el anciano de los días, y cada uno de nosotros es en el fondo un bendito anciano de los días. Chokmah es el hijo, el Cristo atómico en nosotros. Binah es la madre en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Keter, Chokmah y Binah, son nuestra corona sepivótica. El padre muy amado, el hijo muy adorado y el Espíritu Santo muy sabio, viven entre las profundidades de nuestra conciencia superlativa, aguardando el instante supremo de nuestra realización. El Espíritu Santo es nuestra divina madre que viste un manto azul y una túnica blanca de exquisitos esplendores. La madre lleva en su mano una lámpara preciosa. Esa lámpara es el íntimo que arde en el fondo de nuestros corazones. El íntimo está contenido entre un vaso de alabastro fino y transparente. Ese vaso es nuestra propia conciencia superlativa, es nuestro Budi. El íntimo es el Sepirote Chesed. El Budi es el Sepirote Jebura. El íntimo y el Budi se expresan a través del alma humana. El alma humana es Tiperet, la voluntad, la belleza. Así pues, el íntimo con sus dos almas, la divina y la humana oficia en su trono, que es el sistema nervioso cerebro-espinal. El íntimo está coronado con la corona sepidótica. El íntimo habita en su templo. El templo del íntimo tiene dos columnas. Yaquim y Boaz. Yaquim es la mente. Boaz es el cuerpo astral. La mente es el Sepirote Nezah. El astral es el Sepirote Jeb. Estas dos columnas del templo se sostienen en la piedra cúbica de Jezob. Esa piedra cúbica sirve también de fundamento al reino de Malkuth. Esa piedra cúbica es el cuerpo etérico. Malkuth es el cuerpo físico. Así pues, el hombre es una década completa. Tenemos diez dedos en las manos, diez Sepirotes y diez mandamientos. Cuando el anciano de los días ha realizado los diez Sepirotes en sí mismo, se transforma en Adam Kadmon, el hombre celeste. Aquel que realice los diez Sepirotes en sí mismo, resplandece en el mundo de la luz con inefables esplendores crísticos. Cuando el anciano de los días ha realizado los diez Sepirotes en sí mismo, resplandecen en el mundo de la luz como gemas preciosas, como piedras resplandecientes, en el cuerpo del anciano de los días. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis. 2. 7. Los diez Sepirotes resplandecen como piedras preciosas en el cuerpo del anciano de los días, así es como nos convertimos en la Jerusalén celestial. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento era el jaspe, el segundo el zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto sardónica, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo verilo, el noveno topacio, el décimo crisoprasa, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Apocalipsis. 21. 19. 20. Los diez Sepirotes son atómicos. Los diez Sepirotes son la santa ciudad, la Jerusalén que viene a resplandecer en el fondo de nuestro corazón. En el medio de la plaza de Allá y de la una y la otra parte del río estaba el árbol de la vida, que lleva doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche. Y no tiene necesidad de lumbre de antorcha, ni de la lumbre del sol. Porque el Señor Dios los alumbrará. Y reinará para siempre jamás. Apocalipsis. 22. 2. 5. Cuando un hombre encarna en sí mismo su corona sepirótica, entonces el anciano de los días lo alumbrará y reinará para siempre jamás. Empero, hermanos de mi alma, en verdad os digo, que nadie llega al Padre sino por el Hijo. El Hijo es el Cristo atómico en nosotros, es Chocma, la divina sabiduría crística. La Gnosis que resplandece en el fondo de nuestro corazón. Tenemos que inundar todos nuestros vehículos con átomos de naturaleza crística. Tenemos que formar a Cristo en nosotros para subir al Padre, porque nadie llega al Padre sino por el Hijo. Aunque Cristo...